¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a una nueva lección de inglés. En este video voy a hablar sobre el ritmo de inglés. Voy a hablar sobre el ritmo en inglés. Hablar sobre el ritmo en inglés es hablar de fluidez. En el speaking. De fluidez para hablar inglés. Este tema nos sirve para hablar de manera más natural el inglés y no hablarlo con acento porque los gringos nos van a decir es que tiene acento. Tiene foreign accent. Acento de fuera. Acento extranjero. Entonces tenemos aquí muy poquitos enunciados pero estos enunciados han sido seleccionados porque en cada uno de ellos hay casos especiales que te quiero mostrar. Tenemos entonces he's my teacher. Eso lo podrás decir así. Tal cual. He's my teacher. En el inglés hablado es muy común hablar con contracciones. Tú ya sabrás que aquí hay un he is. Él es. Pero en el inglés hablado no se dice he is. Sí se puede decir de manera enfática. Pero es más común decir he's my teacher. Pero ¿qué crees? Esto se reduce a sola una palabra. He's my teacher. He's my teacher. ¿Y qué crees? My se reduce a ma. Ma. Se habla tan rápido. Se habla tan natural. Que ellos no pierden tiempo en hacer mae. He's my teacher. No. He's my teacher. He's my teacher. No es que digan ma. Pero tampoco dicen mae. Como si fueran a decir mae. Pero se quedan en ma. He's my teacher. A ver pronúncialo tú. Muy bien. He's my teacher. What is he doing? Lo puedes decir así. De manera enfática. ¿Qué está haciendo? Él. Pero ¿qué crees? Se reducen estas cuatro palabras a una sola. What's he doing? What's he doing? What's he doing? ¿Qué está haciendo? What's he doing? Una palabra. ¿Y qué crees? La h como que no suena. Nada más. What's he? What's he doing? What's he doing? No pierden tiempo en decir. What's he doing? No. What's he doing? Así nada más. Y es bastante común. What's he doing? Muy bien pronunciada. Leave me alone. Déjame solo. Déjame. Leave me alone. Este es una schwa. Alone. Leave me alone. Una palabra. Leave me alone. Go away. Leave me alone. Vete de aquí. Leave me alone. Déjame solo. Don't go. Cuando tú pronuncias por sí sola la palabra don't. Suena la T. Don't. Pero cuando ya suena con otras palabras. Como en el caso de don't do it. Ya no suena. Igual aquí. Don't go. Please don't go. Please don't go. Don't go. No es. Please don't go. No. Ellos no pierden tiempo. Eso les quita ritmo. Entonces. Hablar de manera natural. Porque si tú dices. Please don't go. Se escucha robótico. Nosotros el español no lo hablamos robótico. Ellos tampoco el inglés. Don't go. Don't go. Así. Natural. Don't go. Sin la T. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. Cup of coffee. I want a cup of coffee. Así. Natural. That's my cup of coffee. Esa es mi taza de café. That's my cup of coffee. I want a cup of coffee. Ham and cheese. What do you want for breakfast? ¿Qué quieres de desayunar? What do you want for breakfast? Ham and cheese. Dos palabras. Ham and cheese. Se reduce a ham and cheese. What do you want for breakfast? Ham and cheese. Ham and cheese. Natural. Sencillito. Ham and cheese. We have done it right. Este es un we have. We have. Present perfect. We have done it right. Lo hemos hecho. Eso. Lo hemos hecho. Bien. Lo hemos hecho correcto. We've done it right. We've done it right. Tres palabras. Es muy común contraer. Ya les había dicho. We have done it right. We've done it right. I'm not going to do it. Yo no lo voy a hacer. ¿Qué no voy a hacer? Eso. I'm not going to do it. No lo voy a hacer. I'm not going to do it. Les había dicho que el want to. Aquí está. Bueno, este es want a. Es wanna. Y lo mismo que going to. Aquí. Gonna. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Ni siquiera pierden tiempo en decir I'm not. Nada más dicen como un susurro. I'm not. Así. I'm not. Es como si pronunciaran nada más la M y not. Así. I'm not. I'm not. I'm not going to do it. Así. Natural. Sencillo. I'm not going to do it. Please. Stay there. Esta palabra se va a encabalgar con la otra. Se hace un linking aquí. Please. Stay. Eso no lo hagas. Es nada más. Please. Stay. There. Por favor, quédate allí. Please. Como termina en S. Please. Y esta comienza con S. Se hace una sola S. No hagas esa pausa. Please. Stay. No la hagas. Please. Stay there. Please. Stay there. Please. Stay there. Y esos son todos mis ejemplos que tengo para el ritmo. Vamos a pronunciarlos otra vez más. Sencillito. Natural. He's my teacher. Muy bien. What's he doing? What's he doing? Leave me alone. Leave me alone. Strong. Te decía en la clase anterior que tenías que pronunciar strong and weak. Fuerte y débil. Porque así es como se habla el inglés. En este caso, leave me alone. Fíjate. Leave me alone. Leave me alone. Don't go. Don't go. I want a cup of coffee. 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 We've done it right. We've done it right. Cerciórate de pronunciar we've. We've done it right. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. Please. Stay there. Please. Stay there. Muy bien. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Es una clase bastante sencilla, pero muy práctica. Espero que mejores a través de estos consejos tu pronunciación. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.